Ming-Chi Kuo revisó sus pronósticos para Apple iPhone C2. Según las últimas filtraciones de información conocidas, Apple iPhone C2 probablemente se mostrará en la próxima primavera. Existen requisitos previos para el hecho de que el nuevo modelo de presupuesto podrá aumentar las ventas de los teléfonos inteligentes de Apple. Sin embargo, el analista Ming-Chi Kuo, cuyos pronósticos son los más precisos en este asunto, duda. Él cree que para fines de 2020, se entregarán alrededor de 20 millones de dispositivos iPhone C2. Sin embargo, en el caso de una empresa exitosa, este número puede aumentar a 30 millones. Por supuesto, los valores no son tan pequeños pero la estimación previa dada por Ming-Chi Kuo más recientemente fue mayor, de 30 a 40 millones. Realizó una reevaluación luego de consultar con proveedores de componentes. Los principales factores que desempeñarán al menos tres roles en todo esto. Alta competencia de los teléfonos inteligentes con Android. La compacidad del nuevo modelo será peor que la del iPhone C2 de primera generación. La nueva versión se basará en el iPhone 8, mientras que el modelo anterior se basó en el iPhone 5S. El nombre del iPhone C2 tampoco está del todo claro. Pero es casi seguro que se sabe que el relleno será el mismo que el del iPhone 8.